¿Estás listo? Bueno, como ya podéis ver, Dani Alves todavía era jugador del Sevilla Fútbol Club y es el encargado de centrar ese balón para que Palov se encargue de rematarlo. Bueno, para el que no haya visto esta serie, intento recrear un gol en FIFA 14, ¿vale? O sea, intento coger un gol que haya sido histórico o que haya sido la hostia de bonito el gol y intentar recrearlo lo más fielmente posible. Sé que va a haber siempre muchísimos fallos como las equipaciones, las posiciones, igual no se remate exactamente del mismo modo, los jugadores no voy a andar poniendo todos los jugadores del conjunto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pues eso, pues tener en cuenta quién centra, quién remata, hacia dónde remata, de qué forma remata, contra qué equipo es, quién juega afuera, quién juega en casa. Ya habéis visto que el marcador en el minuto 90 era de 2-1, perdiendo el Sevilla, ahora es minuto 90, van empates. Y bueno, os dejaré la comparativa de los dos goles, como hice la vez anterior, decir que, bueno, a la ida de este partido había acabado con este mismo resultado, 2-2. Así es que esta es la vuelta, empatan a dos con ese gol de Palov en el minuto 90 in extremis, en el minuto 93, ¿vale? Concretamente. Y en el minuto 105 de la prórroga, Che Bantón se encargaría de, bueno, pues de apuntillar y de hacer que pasara de estos octavos de la Europa League el Sevilla. Esto fue en el año 2007, ya veis, bueno, yo, esto ya es FIFA 14, ¿no? Yo como tengo a Dani Alves, que lo he traspasado del Barcelona a Sevilla, y como remata de cabeza, y bueno, pues, este es el gol que marco yo. Bueno, ahora os voy a dejar, como he hecho, bueno, pues como he hecho, como hice la anterior vez con el gol de Maxi, os voy a dejar, pues eso, ¿no? Un poquito la comparativa para que veáis los dos goles a la vez, intentando, pues, lo más fielmente posible, ¿no? Pues hacer que los dos goles encajen, para que veáis más, pues, los detallitos, ¿no? Yo espero que si alguno de vosotros consigue marcar algún gol de este estilo, pues, oye, pues que me lo diga, que me lo pase, si le apetece, ¿vale? Que lo único que pido es que sea en HD y que, coño, que las cosas que tengan relación y que se parezcan, ¿no? Un gol con el otro, ¿no? Y yo entonces lo pondré, y con muchísimo gusto. Si no podéis o no queréis participar de esa forma, podéis participar dejándome en los comentarios qué gol os gustaría que recreara, ¿vale? Hay goles que son imposibles o que vosotros creéis que son imposibles, ¿vale? Eso ya dependerá de mí, vosotros ponerme el gol que sea, yo intentaré hacerlo, pues, bueno, pues recrearlo lo mejor y lo más fielmente posible. Espero que os haya gustado la serie, este segundo capítulo, tenéis el primer gol de Maxi Rodríguez que metí, para el que lo quiera ver. Un saludito a todos y adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!